Yo creo que cuando los hijos están mal, ni siquiera la madre debería pedirle al padre que se responsabilice o al revés. Uno tendría que hacerlo porque le nacen, porque al final nuestros hijos son nuestros hijos, las personas a las que más amamos y siempre vamos a estar con ellos. Pero lo que nos dice Elvira es que Denis no solo fue un mal padre, sino que además fue un agresor y que ni siquiera la enfermedad de su hija hoy lo conmueve. Denis ha venido aquí al programa, la mamá de Olenca, me refiero a Elvira, también está aquí y otra de las hijas de Denis y de Elvira también va a estar aquí en el programa y hoy vamos a tratar de llegar a una solución, es decir, de hacer justicia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Vine a pedir ayuda porque quiero que su papá de mi hija se haga cargo porque mi hija está mal. Hace 15 años me he separado que no se hizo cargo de ella y que mi hija ahora que está mal, los dos riñones lo tiene dañado, cayó en depresión, tiene ansiedad y tiene lupus. Está mal mi hija. Quiero su ayuda. Viendo a mi hija así. Pasar día y noche con ella. Me rompe el corazón, mi hija. Elvira está aquí conmigo y creo que como cualquier mamá y ustedes la van a entender. Hola, Elvira, gracias por estar aquí. Andrea, buenas. Viene a defender a su hija. Así es. Me he quedado, a ver, ¿cómo te lo digo? Me he quedado impresionada de ver cómo la vida puede cambiar de un día para el otro. He visto imágenes de tu hija, de Olenca, el año pasado, tenía una vida completamente normal y de repente lo único que he podido ver hoy día ha sido gritos y de dolor. Así es, Andrea. Y por eso vine acá a su programa a denunciar al padre que nunca se hizo responsable de ella. Nunca. Y por eso ahora quiero decir todo, claramente, todo lo que yo he sacado a mi hija adelante. ¿Él estuvo con tu hija? ¿Con tus tres hijas? Porque tienes tres hijas. Tengo tres hijas con él. ¿Ya? ¿Se hizo alguna vez responsable? Eh, cuando, hasta ocho años. Entonces, ¿tú llegaste a convivir con él? Yo he estado con él cuando mi hija, la mayor, tenía ocho años. ¿Hasta los ocho años? Ajá. De ocho años nos separamos hasta ahora. Ya, ahora ustedes se separan porque tuvieron una relación, digamos, bonita en algún momento o todo fue una desgracia. Bueno, desde el inicio como todas las parejas, ¿no? Ya. Bonitos, ¿no? Y entonces, después va pasando los tiempos, entonces vi cambio en él, ¿no? Empezó ya maltratos, o sea, agresivo, violento. ¿Qué te decía? O sea, me pegaba de cualquier, o sea, no tenía ningún, no le daba ningún motivo. Ya, sí. Y llegaba, ¿no? Tampoco el motivo, ¿no? El milagro. No, o sea, él llegaba y cuando pedía almuerzo, yo digo, yo cocine ese, pero, ¿por qué te cocinas eso? No, pero si yo te dejé plata, yo digo, hay que buscar la economía, ¿no? Entonces, pero te estoy dando eso, entonces anda, compra, a ver si te va a alcanzar a ti, ¿no? Entonces, no, entonces, y él agarró, él se iba a comprar para cocinar, o sea, para que vea cuánto se gastaba. ¿Y entonces? Entonces fue a comprar y dice, sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón, está todo caro. Porque yo lo que me dejaba 10 soles. ¿Y lo amaste? Bueno, bueno, como era una mujer, no tenía madurez. ¿Ya? Amarlo, amarlo, para decir la verdad. No. No, la verdad. Entonces, claro, lo que yo te decía, Elvira, es que lo normal es que un papá, una mamá, no se lleven bien, pero si hay una situación como la que está viviendo tu hija, los dos se juntan y los dos dicen, bueno, ¿cómo podemos ayudar entre los dos o contribuir los dos para que nuestra hija esté mejor? ¿Qué pasa con él cuando tú le dices, está mal nuestra hija? Ya, a la hora cuando le llaman por teléfono, me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, y yo le dije, tu hija está mal. Entonces, yo digo, está mal de los riñones, esto es lo que está pasando, necesito apoyo. Ya, pero ahorita no tengo tiempo. Yo digo, mira, tiempos no te has hecho cargo de tu hija y yo tengo que ver todo. Cuando tú le dices al papá de tu hija, mi hija está mal, ¿qué te dice él? ¿Te dice, sí, vamos a Elvira apoyar a nuestra hija? A mí me dice, es tu culpa, a mí me dice, es tu culpa, ¿por qué? Porque te largaste, te llevaste a mi hija. ¿Por qué estás aquí, Elvira? O sea, él empieza ya su palabra insultar. ¿Qué te dice? O sea, vete a la c***, esa palabra, ¿no? Yo no puedo, vete a la c***. Entonces, yo digo, pero, yo solo te digo que tu hija está mal y me vas a insultar, en lugar de decir, ya, pero ¿dónde está? Ahorita voy, quiero ver qué le falta, ¿no? Pero él no se pone así. ¿Por qué estás aquí, Elvira? ¿Qué quieres? Lo que yo quiero es apoyo a mi hija que se haga responsable. O sea, que me apoye, que dé algo de año que no ha dado. Eso es lo que yo quiero. Mi hija está mal. Necesita medicamento, pasaje para su diálisis, comida. O sea, cuando está con el estómago tamifloco, necesita pañal. Todo eso, traslado de hospitales, cita, médicos, todo eso. Y eso, él no se pone a pensar todo lo que se necesita. El único, él dice, dile, doctor, si te puede dar cita el otro mes. O sea, lo que él dice, tiene que hacernos medicamento. Pero si tu hija está mal y no puede.